Feliz domingo para todos. Las lecturas de este domingo nos llevan a momentos culminantes de la historia de la salvación. La primera lectura ha sido tomada del segundo libro de las crónicas, y esto yo creo que amerita una introducción, porque seamos sinceros, quizás hay muchos que no recuerdan en dónde queda el libro de las crónicas. A ver, la secuencia es esta. Nuestra historia de salvación, es decir, la historia de las misericordias del Señor para salvarnos a través de su pueblo elegido, empiezan con Abraham. Abraham inicia la época de los patriarcas. Ahí se destacan precisamente Abraham, Isaac y Jacob. Los hijos de Jacob tienen que ir a Egipto, y así están en ese país cerca de unos 400 años. Hacia el siglo XIII a.C. aparece un personaje llamado Moisés, y Moisés es el encargado de llevar al pueblo a la tierra prometida. El sucesor de Moisés es Josué, y después de Josué hay algunos líderes que la Biblia llama los jueces. Por eso tenemos el libro de Josué y el libro de los jueces. El último de los jueces es un hombre llamado Samuel, y con Samuel se inicia un periodo distinto en el que hay reyes y en el que hay profetas. Samuel, precisamente, tiene que nombrar al primero de esos reyes, que se llama Saúl, y luego, porque Dios descartó a Saúl, también Samuel recibe el encargo de escoger al que será el segundo rey y el más importante de todos, sin ninguna duda, el rey David. Después de David viene a reinar Salomón, y después de Salomón, realmente las cosas no marchan demasiado bien. El pueblo de Dios se divide entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, un poco de tiempo después, como un siglo largo después de Salomón, cae bajo el poder de los asirios, y queda solamente el reino del sur, que contiene, básicamente, la tribu de Judá. Por eso nosotros hablamos de los judíos. Bueno, esta historia, la de Samuel, y la de los demás profetas, que después le van a suceder, la del rey Saúl, el rey David, y los reyes que van a venir después, esas historias, ¿dónde las puede leer uno en la Biblia? Bueno, pues a ver, la historia de Samuel precisamente empieza en los libros que se llaman así, los libros de Samuel, primero de Samuel y segundo de Samuel. Y después encontramos los libros de los reyes, primero de reyes y segundo de reyes. Y hay como dos versiones de esa historia, porque también tenemos los libros de las crónicas. Se supone que estos libros de las crónicas son algo así como extractos del archivo del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Eso es lo que contienen los libros de las crónicas. Y por eso, si uno quiere conocer la historia del pueblo de Dios hasta llegar al momento del destierro, que es en el siglo VI antes de Cristo, uno tiene que leer los dos libros de Samuel, los dos libros de los reyes y los dos libros de las crónicas. Y eso es lo que nos ha presentado precisamente la primera lectura de hoy. Nos ha presentado el momento del destierro de una manera sumamente resumida. Básicamente lo que nos cuenta es que Dios desterró a su pueblo, lo llevó por mano de los caldeos a Babilonia y que después, a través de otra nación, a través de los persas, devolvió a algunos, no a todos, pero a algunos, a un buen número de judíos hacia Jerusalén. Esa es la historia de la primera lectura. Y es importante para nosotros, porque sabes una cosa, el destierro a Babilonia fue algo así como el momento más bajo en la historia del pueblo de Dios, en el caminar del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Podemos decir que el destierro a Babilonia fue algo equivalente a lo que para nosotros los cristianos es la muerte de Cristo. Así como el descenso de Cristo al sepulcro es el punto más bajo en el relato de todo lo que Cristo tuvo que padecer, así también el destierro a Babilonia es ese momento muy bajo, ese momento muy triste, muy amargo del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo importante de esto? Lo importante es que ese destierro, que fue algo así como una muerte, no fue la última palabra. De ahí Dios rescató a su pueblo. De ahí Dios le dio a su pueblo una experiencia que sólo podemos comparar con la resurrección. O sea que en el Antiguo Testamento tenemos una anticipación de la grandeza de la Pascua de Cristo en el acontecimiento del destierro y en la vuelta a Jerusalén. Que esa sea también nuestra experiencia y que aún en los momentos más difíciles, en los más duros, más fríos, más profundos, más hondos de nuestra existencia, podamos experimentar el poder de un Dios que nos ama. Gracias.